Chisco, me he propuesto como meta que antes de que empiece el verano, tú vas a penetrar, vas a ir a la follasca, vamos a ir al cruising y lo que es guay ahora, es lo que vamos a hacer. Te das una vuelta ahora mismo, tal como estás, y yo te digo que las suecas se te van a tirar encima. ¿Pero tú estás seguro? Oye, ¿dónde se pone aquí el wifi, tío? Porque esta mierda aquí en wifi no vale para nada. Chisco, antes de que termine el verano, tú vas a follar. Yo me acuerdo que vi el sol del membrillo del director aquel, ¿te acuerdas? Que es una película muy buena. Y aparecía Antonio Tapies durante toda la película intentando pintar un membrillo. Porque era rollo como docu-ficción, ¿no? Antes de que se inventase esa movida, ¿no? Sí. Y salía el pintor, ¿vale? Y se levantaba y iba a pintar el membrillo. Pero claro, tú estás ahí, viendo la película, esperando que pase algo, que pase una movida muy gorda, ¿no? Algo fantástico. Y dices, vale, la voy a ver, me voy a forzar por verla, porque luego me van a preguntar en los círculos de gente guay del mundo indie, ¿no? Cuando dice, ¿has visto el sol del membrillo? Y si no lo has visto, quedas como una puta mierda. ¿Pero tú qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Ser docu-ficción? El rollo de este docu-ficción que esperas que del membrillo saliese un alien, ¿no? O algo así. Eso es muy malo, eso es muy malo. Eso lo voy a cortar, eso no lo puedo subir yo a mi canal, porque luego me llevo las... Yo estaba viendo el sol del membrillo y dije, hostia, puta mierda de película, ¿no? La voy a ver de verdad, pero lo mismo con Ciudadano Kane, me la vi entera. Y luego la putada que acaba la película y el tío no acaba de pintar el cuadro. O sea, lo deja inacabado y dice, la luz que hay ya no me funciona. Pero entonces, ¿pediste que te devolviesen el dinero? Se sienta, no se ríe durante una hora y media y a su hijo le voy a decir cuatro frases. Es igual, es igual, estás hablando demasiado. Estoy haciendo un vídeo que se va a llamar conversaciones con Chisco Vargas, ¿vale? Porque la gente... Vamos a hablar de más cosas. Porque la gente quiere saber cosas de ti, la gente piensa que se ha olvidado ya totalmente de ti, ¿vale? De los años que llevamos haciendo vídeos, va a decir, ¿dónde está Chisco Vargas? ¿Qué ha pasado con Seth Wolters? ¿Qué ha pasado con su mierda de movida? Además, estuviste de gira hace poco con tu puta banda esa de... Esto es tremendo. Una movida muy... ¡Se salgan niñas, salid! Venga niñas, salid, salid. Porque vamos a hablar de cosas muy fuertes. Esto no lo pueden oír los niños. Me va a hablar de cuando Gandhi fue por primera vez al Cruisin. ¡Buah, fue tremendo! Yo recuerdo en el... En el film de Filadelfia, al acabar el bolo con los de Who. Fue increíble. Un camello. En el concierto de Marruecos, tremendo. Ahora estoy leyendo el libro de Neil Young, ese que de Hippie Dream. Y dice que le empezaron a ir guay las cosas cuando cambiaron de coche. Él se compró un coche funerario. Ya, pero es que él es muy friki. Pero tú lo sabías eso. No, pero lo sigue muy friki. Vale, se compró un coche funerario al que le llamaron... Él le llamó Mort, ¿vale? Y decía que iba perfecto para meter los trastos. Y que a partir de ahí empezaron a hacer ya sus bolillos y empezaron a ganar dinero. Y que lo del coche funerario también era un vacile ir a los sitios, ¿no? Ir a los bolos con el coche. Entonces, un poco ya a nivel local. ¿Qué pasa con Sepoltes? ¿Vas a volver a Sepoltes? Porque la gente dice... Chisco Vargas, Sepoltes, todas esas movidas que es muy divertido. Con Chisco te ríes. ¿Cuándo vas a subir otro vídeo con él? Nadie pregunta eso. Pero es un poco por anticipar algo, ¿no? De lo tuyo. Nadie me pregunta por Sepoltes. Nadie me pregunta por los vídeos de Sepoltes. Y nunca nadie me ha... Se ha tomado una Coca-Cola en Sepoltes y me ha dicho... He venido a Sepoltes porque hiciste un vídeo con Tony Nievas. Nunca nadie. O sea, hicimos la despedida de Sepoltes. No hubo vídeo con Tony Nievas y nadie me preguntó. Y fue un éxito total. Entonces... Vale, de los nueve años que llevamos haciendo vídeos... Muy buenos, por cierto. ¿Qué te llevas, Day? ¿Qué es la mejor? Yo estoy bastante contento de ver que ya vuelas solo, ¿no? Porque durante estos años has estado siempre a mi sombra. Un poco utilizándome a mí para tú darte un poquito de renombre. No me has utilizado en tus vídeos, esa mierda. Pero ahora ya tú ya vuelas solo. De hecho, otro día saliste en la tele y no estaba yo. Entonces la gente me dijo... Oye, ¿cómo que ha salido Tony Nievas en la tele? Y no estabas tú. Digo, oye, pues porque Tony Nievas ya vuelas solo, tío. Haciéndole un guiño a Araceli. Que seguramente verá este vídeo, a lo mejor, ¿no? Araceli se nos está viendo. Te queremos, eres guapísima. No más que chiscorgas. Cuando te metes a una película tan importante como Todas las Mañanas, que dices, hostia, este va a ser el pelotazo de Tony Nievas, ¿vale? Con Dani Marteo, Berto Romero, Didac, toda esta gente buena. Luego salía yo como actor. Que realmente vistes una intención de que aquello iba a ir. Que vas a dar el pelotazo. Cuando te metes a una producción así tan grande y ves que un año más tarde no pasa nada de que tu vida sigue igual y que sigue siendo una puta mierda. La película no la ha visto nadie. Ha pasado totalmente desaparecido en filming. ¿Tú cómo te sientes? Es un poco bajón a ti. Es como una mierda que te cae en toda la cara. Decir, hostia, al final Tony Nievas me ha metido unas ideas en la cabeza de que va a triunfar. Y luego sigo estando ahí en la mierda. No tengo ni trabajo de camarero. No estás un poco ahí. No estás un poco cansado de ser un fracasado. Porque aparte de gordo es un fracasado. Cuéntame un poco todo eso. ¿El domingo traigo eso o no? Sí, venga, vale. Cuéntalo, cuéntalo. Vale, vale, vale. Venga, cuéntalo. Que dice que me quiere depilar la espalda. Vale, pues lo traigo, eh. Si ves que no vas a venir, avísame ahí. No, pero eso es importante. Si él quiere volver a estar desnudo con una mujer, es importante que la espalda salga todo ese césped de ahí, eh. Sobre todo... Ya, desarrollame lo de como todas las mañanas, que si no no tendré ahí para... Ah. Hombre, yo me quedo con... Yo estoy yendo a terapia, tío. O sea, yo no he podido superar esa mierda. Yo no te puedo decir nada positivo porque... Estaciones con Chisco Vargas. Y la cámara no me enfoca, solo hablas tú. Estás haciendo como haces siempre. Yo creo que ya basta. Hasta luego. Nosotros estaremos aquí... Estamos grabando un video. Vale, vale. Puta mañana, no me has dado pie a dar ninguna respuesta. O sea, estás haciendo que te salga de los cojones como siempre haces. O sea, no hay problema. Pues esto es un poco el sentimiento que tengo generalizado con el artista Tony Nievas. A mí me prometiste un éxito, me prometiste un oro, me prometiste en la miel. Y estoy en la miel, da. O sea... No, pero no vuelvas a hacer chistes de los 80. Que en serio, que la gente es muy cabrona. La gente cuando... Sí, no, no. Pero la gente que ve el canal, que entra, cuando encuentran algo muy tal, se enfada. En serio, ¿eh? Dicen, ah, eres la mierda. Bueno, yo estoy leyendo lo que me has puesto en el papel. O sea, estoy citando tu poste. O sea, estoy citando tu poste. Escúchame, ¿tú en la película llegaste a coincidir con Danímate alguna vez? ¿Tú quieres que te consiga un autógrafo de él o algo? Espera. O una foto. Yo recuerdo el rodaje con cariño, ¿no? Fueron 15 minutos bastante extremos de la vida, ¿no? Con Malik. O sea, vas ahí, haces todo tu rodaje, haces todo tu... Das todo de ti, que yo acabo llorando. Tú me haces 18 frases. En casa, te metisteis en mi cama. Cosa que a mi pareja le hizo una ilusión tremenda, ¿no? Vomitasteis en mi baño, movisteis los muebles de... Eso fue en el 2000... 2003. Sí, en el 2003 estuvimos perdiendo el tiempo, que fue bastante divertido también, ¿no? Se te veía de ti muy artista incipiente, ¿no? Un talento ahí innato total. Muy bien, muy divertido. Después de vos, te hicimos de hielo. Son máquinas. O eran máquinas y lo siguen siendo. Ahí, como todas las mañanas, que bueno, yo ya prácticamente ni salvo.